¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! 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 El tema que los hizo conocidos por tres días Nena, me enamorado, nena, nena Al cuarto se regresaron Alberto Guerras Igualito, Maritere Como mueren el pelito todos ¡Esa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Arriba, por favor! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡Va a seguir pidiendo chinchulines! ¡Ja, ja, ja! A ver un ratito